Por último, la segunda planta está dedicada a la entomología. En tres salas de exposición permanente y junto a varias vitrinas de bibliografía, material entomológico y simulación de ambiente de selva tropical, se pueden admirar unos mil ejemplares de mariposas, escarabajos y otros espectaculares artrópodos de todo el mundo. Arañas, escorpiones, insectos palo, que suponen una pequeña parte de los 20.000 especímenes que componen la totalidad de fondos de las colecciones donadas al museo por el entomólogo murciano Francisco González López, los jumillanos Francisco y José Luis Lencina y otros colaboradores. De las mariposas diurnas que vuelan de día destacan los morfos azules metalizados de las selvas tropicales sudamericanas y las alas de pájaro del archipiélago indomalayo. Y entre las nocturnas, polillas, los satúrnidos, entre los que se encuentran las especies más grandes del mundo. Se complementa con un aula didáctica en la que se muestran paneles, mapas explicativos y vídeos de este grupo animal. Morfología, biología, comportamiento, mimetismo, fauna ibérica... El resto de la planta, sólo abierta al público el día de los museos, se compone de servicios e instalaciones de trabajo, laboratorio y almacén, en los que se desarrolla una intensa labor de investigación, catalogación y digitalización de las colecciones, plasmada en libros y numerosos artículos que se vienen publicando en revistas entomológicas nacionales y extranjeras.